Hasta ahora, no había respuesta clara sobre los límites de resistencia del ser humano, especialmente en aquellas personas que se ejercitan para participar en competencias extremas. Después de analizar la participación de deportistas en eventos como supermaratones, eventos de triatlón o el Tour de Francia, un grupo de investigadores estableció que el límite es de 2,5 veces la tasa metabólica cuando el cuerpo está en reposo. El estudio, hecho por la Universidad de Duque, de Carolina del Norte, también dejó en evidencia que las mujeres embarazadas tienen una particular resistencia física, viviendo casi en el límite de lo que el ser humano puede aguantar. El estudio comenzó con la carrera a través de Estados Unidos, en la que los atletas recorren millas, unos kilómetros, desde el estado de California hasta la ciudad de Washington a lo largo de 140 días. En este caso, por ejemplo, los participantes en la competencia corrían seis maratones a la semana durante casi cuatro meses. Y los investigadores analizaron los efectos que esto tenía sobre sus cuerpos. El estudio mostró que el uso de energía era bastante alto de manera constante, pero se nivelaba cuando llegaba a 2,5 veces la tasa metabólica en reposo. El análisis, publicado en la revista científica Science Advances, halló además un patrón entre la duración de un evento deportivo y el gasto de energía, mientras correr una maratón puede ser un esfuerzo excesivo para muchas personas, no está cerca del límite de la resistencia humana. Cada dato de cada evento que registramos está mapeado sobre esta hermosa línea que señala el límite de la resistencia humana. Es una barrera y hasta ahora nadie ha podido ir más allá de ella, agregó. Pero no solo el deporte nos lleva al límite, el estudio también mostró que durante el embarazo el gasto de energía de algunas mujeres llegó a ser 2,2 veces la tasa metabólica en reposo. Los investigadores argumentan que la cifra límite de 2,5 tiene mucho más que ver con el sistema digestivo que con la resistencia del corazón, los pulmones y los músculos. La investigación logró determinar que el cuerpo no puede digerir, absorber o procesar suficientes calorías para sostener ese nivel tan alto de consumo de energía. En eventos cortos, el cuerpo puede hacer uso de sus propios recursos quemando grasa o masa muscular que luego se recupera, para responder a ese uso de energía. En segundo lugar, estamos hablando de resistencia durante días y semanas y meses, por lo que es más aplicable a regímenes de entrenamiento y hay que pensar si esto encaja con los límites metabólicos del cuerpo a largo plazo.